Aquí vamos, y comenzamos hablando precisamente de esta visita del Papa Francisco, vamos a establecer contacto en Brasil en un instante. Primero es un gran gusto decirle bienvenido al padre Ernesto Fernández Travieso, que sabe muy bien lo que es estar cerca de una figura de este nivel extraordinario, fue ejecutivo de Radio Vaticano, ¿cómo le va padre? Muy bien, y aquí asombrado de todas las cosas que están pasando, y con mucho gusto y con muchas ganas de participar. Ahí estaremos conversando en un instante, tenemos contacto ahora en Brasil, nuestro colega Patricio de la Barra, es corresponsal de Radio Cooperativa de Chile, y está disfrutando, porque esta asignación, por supuesto, tiene que ser, me imagino, un gran placer de lo que son estas jornadas extraordinarias entre multitudes. ¿Cómo estás, Patricio? Sí, buenas noches, sí, efectivamente, buenas noches, padre Ernesto. Bueno, la verdad es que ha superado todas las expectativas esta presencia del Papa acá en Brasil, tanto en el aspecto periodístico como también en el aspecto espiritual. Hemos visto, nos hemos aproximado mucho de gente que no es ni siquiera católica, que han observado cómo el Papa, con su humildad, con su simplicidad, con su carisma, ha ido cautivando a toda la gente ya en este tercer día de visita acá a Brasil. ¿Qué pasó hoy en el Santuario de la Aparecida, Patricio? Bueno, la verdad es que hoy, lamentablemente, hubo un día atípico en Brasil, un día en que hubo mucho frío, una sensación térmica de cero grados, y mucho frío, y además una lluvia intensa que no paraba o paraba en algunos momentos. Eso creó grandes dificultades para que el Papa pudiese llegar en helicóptero, como lo había pensado al principio, es decir, desde Río de Janeiro hasta Aparecida directamente. Tuvo que hacer un avión hasta San José dos Campos, una ciudad que queda aproximadamente a unos 80 kilómetros, y ahí abordó un helicóptero para llegar a Aparecida con un poco de atraso. Y mucha gente no consiguió llegar debido a los embotellamientos que se produjeron, y debido también al mal tiempo. Lamentablemente, apenas unas 300 mil personas consiguieron estar muy próximas del Papa. Se esperaba que un millón de personas estuviesen ahí en Aparecida, este templo que es uno de los mayores del mundo, y donde el Papa ya había estado en ocasiones anteriores, y donde prometió volver el 2017, ¿no? Patricio, me dicen que estabas tratando de practicar acento argentino, porque dicen que el Papa le prometió a tus colegas, a nuestros colegas argentinos, y también a fieles argentinos, que se iba a reunir con ellos. Sí, exactamente, sí, sí, se va a reunir, exactamente. Le ha dado mucha importancia, y ya se reunió con algunos jóvenes líderes de algunas delegaciones que vinieron de Argentina especialmente para ver el Papa, y ya se va a reunir mañana, va a tener una reunión ya más extensa, solamente con jóvenes y periodistas argentinos que se encuentran acá en Río de Janeiro, en San Pablo, donde se realizan estas 12 visitas del Papa Francisco, en uno de sus primarios viajes internacionales. Como pequeños riachuelos que desembocan en un océano, los peregrinos han llegado de todos los rincones del mundo, algunos de ellos, frente a las cámaras, dijeron cosas como estas. Por supuesto, la gran mayoría brasileños de distintos puntos de un país tan grande como ese, pero del exterior, de donde llegaron más, adivinen, de Argentina. Se calcula que son 50.000 los artistas. Es un extraño lugar porque yo vengo de un lugar así también, de una villa, que allá sería una favela también, donde Francisco estuvo muchas veces, fue allá a visitarnos, que la verdad que es una mucha alegría y muy contento. Padre, en una época como esta, cuando vemos tantos que se apartan del espíritu para asomarse y sumergirse en el mundo de lo material, esa sonrisa me imagino en gran parte la provoca ver tanta gente de esta nueva generación buscando abrazarse a lo que es el espíritu. Bueno, Pedro, es que mira, en el mundo de hoy quedan muy pocas voces. Yo diría, no hay voces honestas y honradas que tengan respuestas para la juventud y para el mundo de hoy. Y ya Juan Pablo II había empezado, Benedicto también llegó a tocarle el corazón a la gente, aunque él no era una persona afable como este. Pero realmente ya nos estaban... Yo creo que estamos mirando una nueva... una nueva... un nuevo renacer. Porque digo, hace falta respuesta en el mundo de hoy. No podemos vivir con ese materialismo, esa delincuencia, ese odio que hay en el mundo de hoy. Y sobre todo, no podemos vivir con una juventud que no tiene futuro. Hay quienes nos dicen, y lo he oído incluso en la misma, en nuestra parroquia, el miedo de algunos fieles que dicen, este Papa que está tan cerca del pueblo, que no sacuda muchas ramas en algunas áreas de una curia, de una estructura que puede encontrar enemigos peligrosos. ¿Qué piensa de eso? Bueno, eso puede ser, porque hay mucha gente, que yo digo, están colados en la iglesia. Desgraciadamente es así. Hay gente que usa su poder y su manera para estar viviendo muy bien. Y yo creo que este Papa nos está, primero, limpiando todo eso. Que el que esté a cargo de las distintas dioses de la iglesia, sea gente que realmente esté como él está, mirando las necesidades del pueblo, de la gente que sufre, que yo diría es todo el mundo, ¿no? Y por otro lado, que nos vuelvan otra vez al Evangelio de Cristo y lo que Cristo nos trajo, que nos trajo un mensaje que no era una religión, una religiosita más. Nos trajo un mensaje de salvación para toda la humanidad, de todas las razas, de todos los colores, de todas las culturas y de todas las clases sociales. Patricio, vuelvo contigo para que me cuentes, ¿cuál es el eco que más se repite en términos del tema, de lo que habla la gente, de lo que habla el ciudadano de a pie, allí a los alrededores, por donde has estado, tanto en Río como en San Pablo? Sí, sabes que, como te he explicado anteriormente, había una gran expectativa por la presencia del Papa que coincidió justamente en su primer viaje internacional a estas Jornadas Mundiales de la Juventud que se realizan ahora y que se realizaron en España, con una multitud muy grande de jóvenes. Había una expectativa muy grande, no solamente en estos jóvenes, como también en el pueblo brasileño, que está muy carente, como tú decías, como decía el padre Ernesto, de líderes en todo aspecto. Por ejemplo, hay una ola de protestas acá contra las autoridades, están muy decepcionados e indignados con todos los políticos en Brasil en general, con los que están en el Parlamento, con los que están en el gobierno, con los que están en los gobiernos estaduales, contra todos. Entonces, de repente aparece una figura carismática como la del Papa, y muchas de las personas, que ni siquiera son católicos, como te he explicado anteriormente, están ahí con la presencia de él, el discurso que trajo, un discurso de renovación, él reconoce los errores, dice que la Iglesia Católica se ha separado mucho del pueblo, y ahora quiere nuevamente reinsertar que los sacerdotes vuelvan a ejercer ese sacerdotio, de visitar los lugares más pobres, de incorporar a los pobres a la Iglesia Católica, efectivamente, no esta opción por los pobres que se hace, pero que tú le permites al pobre ingresar a una iglesia o una catedral. Se han creado acá muchas iglesias evangélicas en las favelas, pero no se ha creado ninguna Iglesia Católica, y eso el Papa lo reconoce y lo ha manifestado hoy. Incluso hoy visitó un hospital que es dedicado a los jóvenes que de alguna forma se involucraron en la droga, y él dice que no es liberando la droga como lo están promoviendo algunos gobiernos en América Latina, que tú vas a solucionar el problema, vas a alejar a estos jóvenes de la droga. Entonces, él tiene una posición bastante clara y muy importante el primer discurso que hizo resaltando el papel de la juventud y de los veteranos, de los viejos, que a veces son dejados de lado y que no son incorporados porque la experiencia de ellos no vale. Entonces, dice que hay que incorporarlos, y está haciendo un trabajo interesante en ambos lados, es decir, tanto con la juventud como con los adultos, Pedro. Patricio, un gusto, es lo mejor para ti, seguimos en contacto, muy amable. Perfectamente, buenas noches, espero que sigamos acá comentando sobre esta visita de Siete Días del Papa que retorna el domingo a Roma. Así será, así será. Allí estaba Patricio de la Barra, nuestro colega de Radio Cooperativa de Chile, desde San Pablo, Padre Ernesto, un gusto tenerlo con nosotros, muy, pero muy amable. Muchas gracias. Vamos a redondear este segmento hablando de otro tema que tiene que ver con algo que ocurrió este fin de semana en Cuba, un video que acaba de ser difundido y esto le pasó. Ustedes han muchas veces visto material aquí, canciones de Julito y El Primario que son muy desafiantes al régimen cubano. Desgraciadamente, al Primario le dieron una gran paliza en el malecón este fin de semana. Ramón Ramírez Hernández, más conocido como El Primario, fue víctima de una brutal golpiza al ser atacado por dos individuos que se comportaron inadecuadamente con su novia en el malecón de La Habana el pasado 20 de julio. En la noche del día 20 salí con mi novia y varias amistades y durante la madrugada fui agredido por dos personas. ¿Estas personas qué hicieron? Bueno, ellos se metieron con mi novia y bueno, yo les respondí por qué lo hacían y bueno, resultó ser que me dieron una auspiza. Como si hubiera sido casualidad, ¿verdad? Ahí hay una mano siniestra detrás. Vamos a un paréntesis. Después de esta pausa por la causa, vamos a investigar varias cosas. Una de ellas tiene que ver con la economía, con el mercado de la vivienda. Aquí en el sur de la Florida se está recalentando. Cada vez hay menos viviendas disponibles, cada vez más gente desesperada porque se queda fuera de la posibilidad de comprar y están subiendo los precios como tristemente están subiendo los de la gasolina. Y nos damos una vuelta por Panamá también, pero ya volvemos.